¿Qué es esa barbaridad? Ninguna mujer se le puede tocar ni con un pétalo de rosa. ¿Cómo me va a venir ahora a usted a decir que le pega por eso? Es masoquista. Ah, sí, o usted. Ella, bueno, yo también me gusta, pero a ella le gusta. Ah, a usted también le gusta. O sea, acá su esposa lo está denunciando por algo muy grave, ¿ah? No vio cómo me pegó. Eso no tiene nada que ver. Está segura acá, porque acá usted no le va a levantar la mano, porque si no le clavo un poste en la cabeza. No, así, así. Así le gusta que le pegue. Ah, le gusta que le pegue. Obviamente no es verdad. Ninguna mujer nos gusta que nos peguen. ¿Verdad, señora? Yo me siento muy avergonzada, porque por mi cobardía y no hablar, sí sí me siento responsable de lo que le pasó a mi sobrina, Silvia, y que este desgraciado le marcara la vida siendo ella una jovencita de 18 años. Por eso quiero que usted me oriente para que mi hijo tampoco cometas los mismos errores, no te condenes levantándole la mano a tu padre. Y que pronto él pueda rehacer su vida. Y yo le dije que si a él le daban la custodia de los niños, yo los iba a cuidar para que él se porra. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de tu nuera? ¿Cuida a sus hijos? ¿No los cuida? ¿Cómo es ella? Desgraciadamente no los cuida, pero no se cuida a ella misma como puede cuidar a los niños. No la puedo juzgar más a fondo, porque yo también no soy el ejemplo como para poder decir o acusar o señalar. Yo sí me acuerdo. Porque yo cometí un error muy grave al haber permitido que mi niña, mi sobrina, fuera de esa manera maltratada. Pero no la puedo acusar. No me atrevo a verla ni siquiera a la cara, porque sí me siento muy responsable de todo lo que está sucediendo. Entonces, tú, es cierto, te acosaba, pero ese es un tema. Ok, el acoso ya lo demostramos, ya tu marido lo sabe, ya, no tiene nada que ver. Pero ¿por qué con tus hijos? ¿Por qué el maltrato? Ese es otro tema. ¿Por qué maltratar a tus hijos? ¿Por depresión? O sea, ¿qué tiene que ver eso? No es que los maltratara, simplemente que a veces ellos no entendían, no me obedecían, y la verdad me desesperaban, y sí les pegaba, pero no a tal grado. No, no, no. Ahí sí estás en un error, porque una vez yo descubrí que les pegaste a los niños porque no se levantaron a tiempo para ir a la escuela, y yo le dije, y yo le dije, ¿me dejas hablar? Y yo le dije que si seguía golpeando a los niños, le iba a agarrar escobazos, porque los niños no eran responsables de levantarse a una hora, preparar su lunch e ir a la escuela. Es la responsabilidad de ella como madre. A mis hijas hasta grandes, le preparaba el lunch, la despertaba y la dejaba en la escuela. O sea, es que ella vio solamente que la jalé del brazo. No, 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 no. Eso es una mentira. La jalé, la jalé así. No, no la jalaste. Le dije, párate, es tarde, ya vámonos al escudo. Agarraste a la niña de los cabellos. No, no, no. Le pegas con el cinturón. A ver, tú cállate, ni siquiera le pego con el cinturón. Ni siquiera se pudiera sentado. Es el que menos puede hablar de golpear. No sé por qué no te voto, pero si le pego con el cinturón. Vamos a empezar. Tú estás siendo medicada por alguien que no tiene la autoridad para medicar. Así es. No voy a decirte que digas la pastilla, porque acá no podemos decir esas cosas, pero ese tipo de pastillas pueden afectar la personalidad, pueden volverte agresiva, adicta, cada vez tomas más y más y más pastillas. O sea, un juez no te permitiría criar a tus hijos, creo yo, porque una persona con adicción de ese tipo de pastillas y eso, y él está en la misma situación, porque él también engañó a la mujer, tuvo otra... No, no, a ver, la razón para un juez no es esa. Te hará una evaluación, ¿no?, y se la hará ella. Y en mi opinión, yo a quien le daría las criaturas es a la señora. A esta señora se la daría, obviamente, lejos de este señor. Porque si este señor tuvo la osadía de querer abusar de su sobrina, su sobrina, ¿no?, ¿qué cosa podemos esperar de la nieta? O sea, obviamente, no es una persona capacitada. No estoy enfermo, mental. Laura, ayúdame, yo amo a mis hijos, yo los quiero conmigo, por favor. Muy bien, ¿esa es una enfermedad mental o no? Sí, efectivamente, Laura, es un trastorno, obviamente, psicocorporal de la sexualidad, así que definitivamente el señor requiere atención de inmediato, ¿no? Y el señor, obviamente, no se va a dar la custodia, ¿no? No, en estos procesos... Jamás. No. Jamás el señor podría tener la custodia de las criaturas. Yo creo que lo mejor estarían con usted dado que usted ha visto, cómo la maltrata, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué le has dicho a tu hijo de dos años? Pues... ¿Qué le has dicho a tus hijos, a los hijos de ella que se están enterando ahora que tú tienes otro hijo? ¿Tus otros hijos saben? No, no sé. ¿Por qué? Porque no he tenido la oportunidad de hablar tranquilamente con ellos. ¿Y qué le vas a decir? Cuéntame. Pues... ¿Qué le vas a decir? A ver, yo soy tu hija... A ver, ¿qué le vas a decir? Yo siento que están un poco pequeños para comprender... ¿Qué edad tienen? ...la situación, 8 y 10. No, no, están perfectamente capacitados de entender... Y les voy a decir la verdad, Laura, la verdad, no tengo por qué engañarlos. La verdad de que dejé de querer a su mamá. ¿Tú sabes cómo va a afectar eso a los niños? A mí no me gustaría que le dijeras la verdad. No, tiene que decirle la verdad. No, Laura, ¿los vas a afectar demasiado? No, 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 no. Que ellos se enteren que... Yo no te voy a decir educación, señorita Laura. Yo no voy a decir educación. Él tendría que decirle porque no tiene... Es que es la verdad. A ver, con las redes sociales ahora nos enteramos de todo. Es que es la verdad, Laura. No, no, no. ¿O les miento a mis niños? ¿Cómo les pasa a lastimar y romper su corazón? Obviamente, guiado de mano de un especialista. Exacto. Pero acá está la hermana, que lo defiende y te acusa a ti. ¿A mí de qué me acusan? Ah, no sé. Que pase la hermana Lorena. Adelante, hermana de Andrés, que acusa a Teresa de ser la causante de la muerte de Silvia. Y defiende a su hermano y dice que no es un acosador. No sé qué hay acá, la verdad. Hola, bienvenida. Hola, Laura, buenas tardes. ¿Cómo, Jorge, dice que él no es un acosador? Ay, Laura, somos de la familia, lo conozco. Obviamente, no es un depravado, es una persona de bien. Y además, lo están acusando de una muerte que él no tiene ninguna culpa. Adoraba a Silvia, la quería como la hija que nunca tuvo. Son los celos de esta mujer enfermiza. Claro que no. No, ay, claro que sí. A mí me tocó verte una vez que la golpeaste cuando la compró los útiles de la prepa, diciendo que si le había dado las d***as. Igual que ella, ¿no? No es verdad. Claro que... No tengo por qué inventar. La trataba como una criada, Laura. La ponía a limpiar y a hacer todas las cosas. Y además, cuando llegaba Andrés, ahí sí la trataba bien a la niña. Y la niña era una niña buena, una niña sana, linda. Me quería. Lo quería, claro. Me quería limpiamente. O sea, que tú dices que ella se fue de la casa no por culpa de él, sino por los celos de su tía. La tía inventaba cosas. O sea, la trataba mal, la trataba como una sirvienta, la trataba espantosamente. Es verdad, le enseñaba a hacer las cosas que es diferente. La niña ya no quería vivir contigo. Yo le ofrecí que se viniera conmigo. ¿Y por qué no se fue contigo? Porque dijo que iba a conseguir un trabajo. Porque le daba pena no poderme ayudar con la casa. No, mi mamá no es así. Entonces, ¡ay, por favor! No, no, no. No, claro que es así. No, no, no. Entonces, no. Oye, respeta a tu tía, está hablando. Permíteme, Laura. La niña, desgraciadamente, quedó embarazada de un noviecito que sí tenía a su novio bien, que llegaba a la casa y todo. Pero cuando se enteró ella, la obligó a abortar. ¿Qué? No, no es cierto, mamá. A ver. No, no es cierto. A ver, yo soy inculpable, yo la acosaba. Dime que no es cierto. ¿La obligaste a abortar o no? ¿Sí o no? Dime que no es cierto. Sí. ¿Por qué la obligaste a abortar? Porque yo pensaba que el hijo que estaba esperando era de este depravado. Y tu celotipia, si tenía a su novio, y entraba a la casa, te digo que tú también. O sea, ¿ya viste, Laura? A ver, a ver, a ver. ¿Qué un cálculo? Ella me está llevando por... No entiendo nada. ¿Tú me estás diciendo que la hiciste a abortar porque pensabas que era de tu marido? O sea, la más loca está ella. Exacto. O sea, era tu sobrina. Sí, pero yo le daba unas pastillas para que pudiera abortar. ¿Y cómo se acusó? ¿No estás diciendo que la obligabas a hacer que era tu sirvienta, fíjate? A ver, cállate tú. Cállate. A ver, ¿no tenía un novio que iba a la casa? Claro que sí. Sí, pero él no se quiso hacer responsable de lo que... ¿Tú sabes si no se hizo responsable? Yo pensaba que era de este... ¿Qué están hablando? Ah, ¿tú pensabas? ¿Cómo que es? ¿Alguna vez ella, Silvia, te dijo que era de él? ¿O bebiste? No, pero Silvia me dijo que la molestaba y que una vez entró a su cuarto para quererlo tocar. No, no es si no, no es si no, no es si no. Pero te han dicho que la violó, te ha dicho que el hijo era de él. ¿Qué te dijo Silvia? ¿Qué dijo de quién era? Silvia nunca me dijo que... Claro, porque nunca hubo nada, ¿cómo crees? Pero si estaba embarazada, era como mi hija. Se le interrumpió su regla. A ver, tú sabes o no sabes de quién era el hijo, porque acá ella dice que era de su novio. Claro. ¿Entraba o no entraba su novio a la casa? Solo iba por ella y... ¿Por eso? ¿Tenía novio? Entonces, ¿por qué la hiciste abortar a escondidas? Porque yo pensaba que era hijo de él y cómo lo iban a educar. No sé, yo también me trastorné, no sabía ni lo que estaba haciendo. No son unos celos enfermizos eso. Además, casi la maté en ese momento. La pobre niña se desangró, tuvo que llegar la ambulancia y todo, llevársela. Obviamente, Andrés no estaba y después le dijo que era porque tenía miomas y quistes y la amenazó que no dijera nada porque si no le iba a correr de la casa. Esto sí es gravísimo, señoras y señores, porque de verdad es como que me cambia todo. Que seas un acosador no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora con tu esposa. ¿Tal para cuál? Laura, vamos de delito en delito. Cada uno va grabándose de acuerdo a cómo va contando parte de la historia. Definitivamente todos requieren una atención sumamente especializada. Pero los dos están enfermos. Y tratamiento, claro. Más loco que, no sé. Y psiquiátrico. A ver, ¿qué delito es meterle pastillas abortivas a una joven? Podría establecerse como una situación de homicidio. No te escucho bien. Puede establecerse una situación ahí de homicidio. ¡Homicidio, señoras y señores! Porque la niña no quería... La niña no quería abortar. La niña quería tener a su bebé y casi muere desangriada. Contéstame. No la puedo ver a los ojos, señorita Laura. Yo me siento muy culpable de lo que está pasando. Es que de verdad, yo no puedo creerlo. Exacto. Está culpando a mí. Mal por acá, mal por allá. Yo no sé qué cosa hay acá. La verdad, no sé qué decir. No sé qué. Me ha dejado... Es uno de los pocos programas que me dejan absolutamente sin palabras. Porque ¿cómo puedo defender semejante barbaridad de meterle pastillas abortivas a una niña que quería tener a su bebé? Es culparme a mí de acoso. Tú cállate, bebé. Contigo después voy a ir. ¿Y sabes yo por qué me enteré, Laura? Porque ella lo confesó. Una Navidad que estaba borracha, la culpa no la dejó. Entonces ya contó todo lo que había hecho con la pobre de Silvia cuando era su sobrina. Y ahora decir que se fue de la casa y que se volvió drogadicta y todo por culpa del esposo, no tiene nada que ver. No. Y que salga con eso, de que pensaba que el hijo era de él. Espero que nunca te pase lo que a mí me pasó. Vivir bajo el yugo de un hombre que me lleva ocho años de edad y que me sometió a muchas cosas y muchas bajezas. ¿Y por qué no te fuiste? Porque me violó y me golpeó múltiples veces, múltiples veces. ¿Por qué no te fuiste? Porque él me amenazó. De hecho, en un principio, antes de tener a mi hijo, él me encerraba con candado en la recámara y no me dejaba salir. Ay, por favor. Yo hacía del baño ahí. Él me golpeaba, abusaba, se volvía a ir. Me golpeaba, abusaba, se volvía a ir. Me golpeaba, abusaba, se volvía a ir. ¿Pero en qué momento? Todos tus vecinos, nadie se enteró de nada. Yo muchas veces iba a tu casa, vivimos en la misma cuadra y nunca supe nada. Pero no en la misma casa, no puedes decir. A ver, pero una cosa que me preocupa acá es si tan desgraciado era el señor, bueno, el tema del acoso es otra cosa, ¿por qué en lugar de defender a tu sobrina si sospechaba que el hijo era de él, no hacerle un ADN y demostrarle y denunciarlo públicamente? No, no sabía realmente que... O sea, si tú, ¿por qué pensaste? O sea, ¿tú tenías celo de tu sobrina? ¿Celos no? Sí. ¿Entonces qué era? Vive con celos, Laura. No sé, no sé. Yo sí reconozco que estoy trastornada a vivir tantos años con maltrato, violaciones, vejaciones, amenazas. Me mantuvo en esta situación. Muy bien. ¿Puede anular a la persona toda esta carga de violencia? Sí, Laura, la codependencia justamente puede anular la capacidad o la voluntad de salir del problema o del acusador porque, te digo, es tan habitual que se termina haciendo... Se hace como costumbre de alguna manera, ¿verdad? Exactamente, algo de lo cual no se puede salir y se llega a conformar con esa situación antes de que otra comprobar algo nuevo. Porque nadie lo quiere de una manera enferma. Así es. Porque si no lo quisiera, no veo por qué tiene que celar a la sobrina y pensar que era él el padre. Es que no era celos porque él me dijo que yo era inservible porque no le había dado una niña, porque él quería tener desde un principio una niña. Y el hecho de saber que Silvia estaba embarazada y que pudiera ser una niña, no sé, no sé, me sentí impotente. No, no, no. Pero no era... No, no, no. No me llores porque esas lágrimas de cocodrilo a mí no me impresionan. ¿Cómo me vas a decir semejante barbaridad? Yo cuando estoy acá y conduzco los programas, me pongo en el lugar de cada uno de ustedes y yo me pongo en el lugar de que hubiera sido yo la que hubiera criado a mi sobrina. Y es decir, esto me parece una aberración. Esto me parece algo enfermizo. Fíjate, por miedo no hablabas. Y sí, por miedo le diste pastillas a la niña. O sea, ¿cuándo? ¿A dónde las consiguiste? Ahí sí pudiste salir a comprar o no sé dónde... O cómo se las diste. Y por miedo a mí no hiciste algo para poder salir adelante. Espero que existan... Pero sí, te volviste en una asesina porque eso es homicidio. Sí, y estoy dispuesta a pagar por ello. No eres Dios ni eres el gobierno. Y estoy dispuesta a pagar por ello, pero tú también tienes que pagar por todo lo que hiciste y todo el daño que le has hecho a muchas mujeres. Yo no te he hecho ¿Por qué tú no vives con nosotros? Bueno, ¿pero qué pruebas tienes? Porque todo el mundo habla de él y aquí la única que se ha comprobado... Hay muchas mujeres que están dispuestas a denunciarlo, pero que se han callado porque él las ha amenazado. ¿Y tú también? ¿Por qué te has callado? Por miedo. ¿Tenía miedo de qué? ¿Tienes tu esposo? Pues sí, pero no me cree. Cuando yo se lo dije nunca me creyó. Porque me conoce. Yo tengo muchos clientes. Pues hasta ahora, lástimamente, se ha dado cuenta de la clase de padre que tiene. Hasta estos momentos... A partir de estos momentos ya no eres mi padre. Que te quede eso bien claro. Muy bien, pero acá tu hermana está pidiendo pruebas. Exacto. Porque yo he llevado amigas, he ido yo, han ido mis hijas. Cuando mis hijas tuvieron a sus hijos, él las sobó para bajarles la panza, hacer todo eso. Tengo una amiga que vive en Estados Unidos y viene específicamente para que le alinee la columna. No vas a ser tan imbécil para meterse con alguien que tú aprecias y amas. Pero en mi caso fue diferente. Y tienes dos hijas y espero que no pasen por una situación así jamás. O sea, y lo voy a hacer con mis clientes. Tú eres la persona menos indicada para hablar. Me hubiera ya que me mandaron. Enfermo mental. Ahora ya estuviera yo en la cárcel. Se lo haría cualquiera. No importando que fuera la hermana ni su sobrina ni nada. ¿Cómo crees? Tengo 20 años. Seguramente ahí la pisaremos tú y yo. Seguramente cada quien por culpas diferentes y estoy dispuesta. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa. La señora pide pruebas si es inocente o si es culpable, ¿verdad? Las pruebas luego de la pausa.